Ya te anticipamos el tema hace un ratito. No nos empezamos a pelear, pero tuvimos algunas diferencias. Cuando las parejas se aburren, y Alejo decía recién, ¡oh, esa es la antesala de un divorcio! ¿No es mucho? Le queremos dar la bienvenida a nuestra licenciada Silvina Buchbaum. Hola Sil, ¿cómo va? Hola, buen día. La verdad que es un temón, ¿no? Para las parejas que conviven, es... Yo dije clima de predivorcio. Bueno, es un poco exagerado. No, es lo pre-divorcio. Y la verdad que es un poco exagerado, porque tendríamos que estar todos divorciados, digamos, ¿no? Porque es algo que en la rutina se cae, el aburrimiento se cae. Justamente hay que saber qué hacer con eso, ¿no? Porque... Claro. Ahora sí planteado pareciera que tiene una solución, porque bueno, cambiando alguna de las rutinas tendría una solución. ¿Cómo definís el clima pre-divorcio? ¿Qué es un pre-divorcio? Ya no tenés ganas de que estés, que vuelva. Entonces, que estés, que vuelva. Que vuelva a tu casa, por ejemplo. Pero parece que hay un problema más grave que el aburrimiento. No, pero ahí ya te fuiste. Sí. Bueno, una cosa es el aburrimiento, otra cosa es no querer ver más a la persona. Claro, me parece que ahí está la persona. Pero bueno, pero la cuestión es que las parejas que conviven, miren, desde el principio, uno se sienta en el mismo lugar de la mesa. Sí. Se acuesta en el mismo lugar en la cama. Sí. Es decir, a veces haces el amor, ¿cuántas variaciones podés tener también? Hacés a veces rutinario. Y la verdad que eso es un tema, a ver, cómo... Sí, no es un tema menor. No es un tema menor, pero ocurre. Ahora hay que encontrarle un poco de creatividad a todo lo que uno siente, ¿no? El primer error, igual que tenemos, es que siempre lo que hacemos cuando nos pasa esto es angustiarnos y tener una actitud defensiva. ¿Y qué hacemos ante la actitud defensiva? La culpa la tiene el otro. Claro, yo no soy, sos vos. Exactamente. Sos vos el que tenés que cambiar, el que le tenés que traer aire a la relación, el que tenés que hacer cosas. El que no le pone onda a todo esto. Bueno. Sos vos. Sos vos. Sos vos. Opa. Este es un gran error. Una vez, dola, es como pasaba. Pará, pará, Robyn. No te envales que dijo que está mal eso. Hay que hacer una culpa. Lo estás haciendo vos justamente lo que está mal, echarle la culpa al otro. ¿Por eso estoy acá? ¿Por eso estoy acá escuchando a Sil? ¿Qué es lo que pasa? Este es un gran error que genera justamente más rispidez. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de que si uno espera que el otro cambie para que algo se vuelva a airear, es una dificultad. Entonces quizás hay algo que está más del lado nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer para crear y generar aire? Bueno, lo que sí puede pasar es que uno se dio cuenta y el otro no. Puede llevar el tema a consideración. Es verdad. Uno puede llevar el tema y al otro cuando uno plantea tipo reclamo a la pareja, ¿la pareja qué hace? Lo primero, no me hinches más. No, yo estén bien así. No me molestes. La verdad es que... Yo estén bien. Exactamente. Entonces hay que ver... Es interesante lo que dice él. Hay que ver cómo uno se acerca al otro, digamos. Digo, tipo reclamo genera rispidez. Entonces hay que actuar. Y en realidad, lo que uno puede hablar es que con la cotidiana edad uno pierde los gestos amorosos. Claro. Uno pierde esa cuestión de sorpresa. ¿Por qué? Porque el otro forma parte del cuerpo de uno, ponele. Entonces uno se olvida de estas cosas, de decir, bueno, la verdad es que le voy a hacer un desayuno. O la verdad que voy a hacer una salida particular. Es decir, que uno quiera que la situación se modifique es importante para que algo empiece a moverse. No quiere decir que sea suficiente. Claro. Dos tienen que querer para que pase eso. Claro. Y bueno, ¿cuál sería entonces la fórmula para poder salir de esa situación? Porque es verdad lo que dice Alejo. Por ahí la otra persona dice, yo estoy bien así. Porque hay gente que le gusta la rutina, que se encuentra a gusto con hacer siempre lo mismo. Le ordena, le da tranquilidad. O que está en esa situación rutinaria en la casa, pero tiene otras cosas afuera, particular en el sentido de... ¿Otras cosas a qué te referís? ¿Qué particular que vas a hablar tenés? ¿Tiene un trabajo o tiene otra relación afuera? Vamos a suponer que le gusta jugar al golf. Ah, ah, bueno, está bien, ¿no? Pero si tiene otra cosa afuera... Se va a jugar al golf tres veces por semana, ahí está bárbaro, después vuelve a la casa. Sí. ¿Me entendés? Bueno. Eso que decís vos es importantísimo. Pero eso no está mal. Bueno, ¿por qué? Porque la pareja a veces se fusiona de tal manera que ninguno se permite hacer ninguna actividad. Y se ahoga. Porque para que haya fuego que se necesita aire. Entonces, a veces se fusiona tanto la pareja que se ahogan. Pero lo que dice Alejo, también está bueno. Las actividades propias hacen que entres con otro aire. De hecho, recién le decía Gaby, sordo, que hace tantas cosas que ella genera movimiento. Sí, Gaby es intensa. Que bueno, es interesante. Entonces, bueno, me parece que hablar de los gestos amorosos es importante. Hacer algo distinto, que sea sorpresivo, los gestos amorosos te hacen sentir que vos le importás al otro, que lo querés. Claro. Entonces, esto me parece importante para recortar. Está bueno para cerrar. O sea, el amor se demuestra también con gestos, con atenciones y está bueno esto que dice Sil. Te esperamos la próxima semana. Gracias.